Hoy quiero decirte cariño de mi alma Que vivo por ti, que nada ni nadie podrá separarme jamás de ti Me paso la noche sentado en mi cuarto pensando en tu amor Que felicidad, que felicidad la que tu me das Porque nadie más te podrá querer como yo te amo No, no, nadie más te dará un amor como el que te doy You're the one for me, I'm the one for you And our love is true And there's no one else who could ever love you the way I do Yeah No, no, nadie más te dará un amor como el que te doy